por las cuales no bueno pararse ahí un poquito Bois venga Greetings Pararse ahí y No hay nada venga nieto pero antes ¡Vamos! 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 ¡Vamos un poquito atrás! ¿Vale? 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 ¡Vale! Ya estamos fuera, ¿eh? De verdad que ahora a la delantera, eh! ¡Vamos! 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 ¡Hasta! La llamada corta, ¿eh, Fernando? 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 CC por Antarctica Films Argentina